Hola queridos espectadores. Hoy estoy aquí con un gran contenido para vosotros en el vídeo que estáis viendo ahora mismo, os espera información interesante y momentos divertidos, ¿estáis listos para un vídeo lleno de diversión? Entonces empecemos ya. Estoy aquí para animaros el día. Espero que disfrutes viendo mi vídeo. El tratamiento hospitalario del famoso actor Biurekozcivit por problemas de salud sigue teniendo un amplio eco en el mundo de las revistas. Sin embargo, esta vez ha sido una visita a la que ha sacudido la agenda. La antigua compañera de reparto de Biurek, Nesliana Tagul, acudió al hospital y quiso dar ánimos al famoso actor. La visita despertó curiosidad tanto entre los fans como en los círculos de las revistas. La reacción de Farijevzen a esta visita cayó como una bomba en la agenda. Nesliana y Biurek debutaron a lo grande hace años compartiendo protagonismo en la serie Karasevda, y se ganaron un lugar inolvidable con su actuación como dúo. Tras el final de la serie, mientras la comunicación entre ellos disminuía por su implicación en diferentes proyectos, esta inesperada visita trajo consigo muchas preguntas. Nesliana, que acudió al hospital donde Biurek estaba siendo tratado, declaró que quería animarle. Tras esta visita de Nesliana, las miradas se volvieron hacia la esposa de Biurek, Farijevzen. Según el círculo cercano de la pareja, Farijev se abstuvo de hacer declaraciones aunque estaba al corriente de la visita de Neslian. Aunque permanecer en silencio en el mundo de las revistas a veces significa aprobación, se rumorea que a Farijev no le gusta esta visita. Se sabe que Farijev ya ha visitado el hospital con frecuencia y que ha cancelado muchos de sus programas para estar con Biurek. La visita de Nesliana Biurek también tuvo eco en las redes sociales. Algunos usuarios apoyaron esta visita con comentarios como Las viejas amistades no se acaban fácilmente, Neslian hizo lo correcto, mientras que otros expresaron sus críticas diciendo Este tipo de acciones pueden hacer que se abra el pasado. El asunto se discutió intensamente, sobre todo entre los fans de Biurek y Farijev. Respondiendo a las preguntas de los reporteros de la revista tras la visita, Nesliana Tagul declaró La declaración de Neslian transmitió el mensaje de que los lazos de amistad son fuertes, al tiempo que dio a entender que los medios de comunicación no deberían exagerar esta visita. Durante la visita también se produjeron declaraciones sobre el estado de salud de Biurek. Según el círculo cercano de Biurek, su tratamiento progresa positivamente y la moral del actor mejora día a día. Se supo que Neslian también animó a Biurek en el hospital y charlaron recordando los días pasados. La moral de Biurek parecía bastante alta tras la visita, y se afirmó que este tipo de visitas contribuyen al proceso de curación. Tras la visita de Nesliana Tagul al hospital surgieron algunos rumores. En los círculos de la revista se rumorea que Farijé se sintió incómoda con esta visita y que hubo una pequeña discusión entre ella y Biurek. Sin embargo, las publicaciones de Farijé Epzen en las redes sociales no han dado ninguna pista sobre estos rumores. Muchos fans creen que la confianza de la pareja entre sí es lo suficientemente fuerte como para superar tales rumores. Tras esta visita sorpresa, algunos medios de comunicación sugirieron que Neslian y Biurek podrían volver a unirse en un nuevo proyecto. Sobre todo sus fans desean que este dúo vuelva a compartir protagonismo en un proyecto después de Cara Sevda. Sin embargo, fuentes cercanas a los dos actores desmintieron estos rumores, afirmando que tal proyecto no está en la agenda por el momento. Tras la visita, la publicación de Farijé en las redes sociales llamó la atención. Compartiendo una imagen escrita, la confianza es la base de todo, el mensaje de Farijé saltó a la palestra tras la visita de Neslian, lo que reavivó los rumores. Pensando que este post es una expresión de confianza entre Biurek y Farijé, los fans subrayaron su confianza en la unión de la pareja. Amigos de la familia de Biurek y Farijé, esta visita no causa problemas. Amigos de la familia cercanos a la pareja afirmaron que esta visita no afectará negativamente a la relación de Biurek y Farijé. Según sus amigos, Farijé es una esposa que respeta a los amigos importantes en la vida de Biurek y muestra una madurez capaz de superar este tipo de situaciones. Afirman que la pareja tiene una sólida base matrimonial y que la confianza entre ellos no se verá dañada ni siquiera en tales situaciones. El hecho de que Biurek o Zivit recibieran el hospital a Neslian Atagul, un nombre sorpresa, demostró una vez más la fuerza de las viejas amistades. Aunque el silencio de Farijé, dicen sobre esta visita despierta curiosidad, se cree que el fuerte vínculo que une a la pareja no se verá afectado por este tipo de acontecimientos. Gracias por ver este maravilloso contenido. Recuerda, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuevos vídeos. Agradezco poder compartir este hermoso momento con ustedes, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!